Hola chicas, ¿cómo andan tanto tiempo? Hola Gaby, hola Lore, hola Ale Estoy bien, pero la verdad les digo, ya tengo unas ganas de jugar, de hacer algo divertido, verdad es extraño, a ustedes y a los nenes Sí, es verdad Sí, yo también, mucho, mucho Ay, estamos adentro, encerradas Sí, pero ¿sabes qué? Ayer me fui a pensar en algún juego para hacer con ustedes Ah, a ver, ¿qué se te ocurrió? Y me acordé de un juego que lo podemos jugar nosotras ahora y después los chicos lo pueden jugar en su casa Porque es un juego que yo jugaba en el recreo, bueno, cuando iba a la escuela, hace bastantes años Uy, igual que nosotras Pero bueno, ¿quieren que se nos haga acordar? Porque seguro que no saben ustedes A ver, Gaby Es el juego del ritmo, ¿se lo acuerdan? Sí, sí Sí, el ritmo, atención, mi preferido Vamos a hacerlo Dale Dale Ale, sos la primera en elegir la categoría Dale, hecho Bueno, a ver si nos sale Ritmo Atención Concentración Fígado Nombre de Comidas Púreo Púreo Gnocchi Sopa Fídeos El que iba a decir yo Hamburguesa Pastel de papas Gnocchi No Pará, pará, pará Repetido Repetido ¿Quién dijo Gnocchi? No había dicho Yo Ahí está Repetiste Pero no se puede repetir No se puede Bueno, pero ¿No se puede jugar más ahora? Sí Y eso te iba a decir que nadie pierde Porque ahora podemos pensar en otra categoría y hacer una vuelta más Mara, ¿se te ocurre algo? Eh, podemos hacerlo con colores Me encantó No Hacemos así Le mandamos este video a los nenes y nosotras ahora seguimos jugando Pero que todos jueguen en familia Seguro que alguna mamá se lo debe acordar, ¿no es cierto? Seguro, sí, sí La escuela hace mucho como vos Buenísimo Si no te llaman alguna tía, alguna abuela, alguien, alguien debe acordar Sí, y te cuento algo Podríamos decirle a los chicos Podríamos decirle a los chicos que practiquen mucho Porque cuando nos veamos en el jardín Lo vamos a implementar y vamos a jugar con ellos En vivo y en directo ¿Sabes qué tiene de lindo también? Que por ahí pueden llamar a una abuela Y jugar así como nosotras a la abuela o a la tía Buena idea Y pueden llamar por Zoom o por videollamada A algún abuelo o algún tío En este momento Y ponerse a jugar un rato Claro Me encantó, chicas Nosotros estamos haciendo eso Me encantó Chicas, las dejo porque me tengo que ir a hacer las compras Ay, mirá Yo también Me voy a poner mi barbijo Hoy me toca salir a hacer los mandados Yo no sentí ojos entonces ¡Chau! Nos vemos ¡Chau! 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 ¡A jugar y jugar! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!